Acompanía Un saludo 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 11. ensayando baile barroco. Lo primero de todo, somos principiantes, somos amateur y lo que nos cuesta es un poco estudiar la historia desde diferentes puntos de vista, en este caso la danza. Por un lado, vamos a bailar, lo primero que vamos a bailar va a ser el rucero y paradetas, que es una composición del compositor Gaspar Sand, uno de los más importantes del periodo barroco. Esta es una danza, digamos, española. Y a continuación bailaremos la alemán, una danza proveniente de Alemania, una danza muy común en las cortes europeas y que también vamos a bailar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.